Está joven. Venga, rápido, rápido, rápido. Eso, muy bien. Otro joven, pero que esté grande. Así otro. Venga, usted también. No, están tan grandes nomás. Sentados se ven más pequeños. A ver, uno parece a mi derecha y otro a mi izquierda, como los dos ladrones. Agarra. No, usted está más flaco. Agarra el micrófono, después le toca, no se preocupe. Miren, como yo bebía, necesitaba sacarme esta rabia que tenía. ¿Y qué es lo que hacía para sacarme esa rabia? Humillar a las personas. Así que yo me ponía a pelear con uno, me ponía a pelear con otro, como una forma de demostrar que yo era más fuerte, que yo llamaba la atención. Que las muchachas me miren. Ahí es lo interesante. Nosotros los hombres hacemos locura y miramos de reojos como las mujeres nos ven. En cambio, las mujeres compran un vestido, no para que la vea su marido, sino para que la vea su amiga, a ver si la critica o no la critica. Es interesante, eso es los hombres y las mujeres. Así que... Y miren, es interesante. El ser humano tiene partes del cuerpo. Vénganse más acá para que nos vean allá y no se duerman. Porque allá están las dormilonas, allá las descubrí. ¿Cuántos huesos se unen en esta parte del cuerpo? Recuerden que si responden mal se van al infierno. ¿Cuántos? Tres. Uno, dos, tres. Y miren, es interesante. En esta unión de los huesos hay nervios. No tiene problema el hombro. No tiene problema el hombro. No, 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 no. Mira, interesante. Perdón, a mí me cuesta hacer mucho esto. Es difícil. Cuando usted apalanca esta parte, usted le crea un dolor tan intenso en el hombro porque está dañando los nervios. Es interesante. Perdón, cuesta mucho hacer esto. Por eso estoy sudando. Y el dolor, cuando usted disloca el hombro, es fuerte. ¿Cuántos huesos se unen en el codo? Tres, dos, tres. Uno, dos. Tres, tres. Y aquí en el codo duele más. Y usted puede presionar y el dolor cada vez se hace más intenso hasta el punto de que el codo sale por el otro lado. Y duele. Pero más interesante, ¿qué? Eso es lo interesante del cuerpo. ¿Cuántos huesos se unen acá? Como dieciséis o diecisiete huesitos. Es como un rompecabezas. Si con tres huesos duele, con tres huesos duele. Imagínese lo que duele. Dieciséis. Dieciséis huesos. Es interesante. Y eso yo no sabía. Y lo utilizaba para desahogar mi rabia con las demás personas. Si él se enoja y dice, este cura lo voy a matar. Levante el otro brazo. Haga puño. Él solo se va a quebrar. Yo sin hacer ningún daño, se va a quebrar en solo la muñeca mientras yo me divierto. Así que eso yo lo sabía y lo utilizaba para lastimar a las personas. Porque cuando yo dejaba de beber, me ponía agresivo. Mi cuerpo me reclamaba. Tranquilo, le toca a él. No se preocupe. No es el único que ha sufrido. Ahora le toca a real micrófono. Si los veo durmiendo y allá veo a otro que estaba agachado, les va a pasar lo mismo todo el retiro. No se preocupe. Por eso es que los policías, ustedes ven, que le hacen con la madera esa que tienen, le pasan por acá. Porque le hacen la palanca en el hombro. Le hacen la palanca aquí. Estoy haciendo suave, tranquilo, porque duele. Y para terminar de paralizarlo, le hacen en la muñeca. Porque ellos saben, para eso los entrenan. No lo hacen para humillar. Eso yo lo usaba para humillar a las personas. ¿Está bien? Muy bien. No se duelen, ya saben lo que les va a pasar. No es que me guste asustarlo. Y eso yo lo utilizaba para querer tapar la rabia que tenía. Miren lo interesante. Cuando nosotros nombramos Señor de nuestra vida, a todo lo que es malo, así es nuestra vida. Nosotros hacemos mal a los demás. Por eso es que es importante esta intimidad con Dios y saber quién es Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que decía Ezequiel 37.14? Pondré mi espíritu en... Ay Señor, le voy a terminar de hacer la llave a todos los que están acá para que reaccionen. Pondré mi espíritu en... Y tendrán... Y tendrán... Por eso es que este retiro, queridos hermanos, no quería solamente que reciban la sanación y la liberación, sino que quiero que ustedes también la lleven. Y todo basado en el poder del Espíritu Santo. Solamente el poder del Espíritu Santo nos enseña a ser libres. Amén. Amén. Solamente el poder del Espíritu Santo nos enseña a llevar libertad. Amén. Amén. Y tendrán... Vida. Porque entendemos quién es nuestro Señor. Sabemos quién es nuestro Señor. Sabemos en quién nosotros confiamos. Y sabemos que Él no falla, queridos hermanos. Y tendremos vida. Y cuando uno pone a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como Señor de su vida, uno da vida. En cambio, cuando uno pone a todas las cosas malas como Señor de su vida, uno da muerte. Y es por eso, queridos hermanos, que nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor. Amén. Amén. Yo quiero que busque el profeta Daniel, capítulo 11, 32b. Profeta Daniel, capítulo 11, 32b. Para los que tienen su Biblia, no se preocupen. Es sencillo encontrarlo. Está entre Génesis y Apocalipsis. No hay cómo se pierdan. ¿Vieron cómo varios no leen la Biblia que no entendieron el chiste? Ahora que vean, ¿con quién tendrán intimidad? Está entre Génesis y Apocalipsis. No hay cómo se pierdan. Siguen sin entender el chiste. Profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Miren, hermoso. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá... ...firme. ¿Se mantendrá... ...firme. Padre, es que yo no aguanto, yo no aguanto. ...firme, ya no sé qué sé, ya no sé, no sé, no sé. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá... ...firme. ...y actuará. Miren, hermoso. No solo nos sentimos seguros, no solo vivimos seguros, no solo vivimos confiados en nuestro Señor, sino que actuamos en esa confianza. Actuamos en esa confianza. Y miren, hermoso. Es en esa confianza, querido hermano, que este Ministerio de Liberación... ...en mi vida es interesante. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Liberación no existe un curso en el mundo que te diga cómo hacerlo específicamente. Hay un curso en Roma que es de exorcismo y de liberación, que es abierto para todos. El que quiera ir puede pedirle permiso a su obispo y si le da la carta puede participar. Yo estuve en este curso en Roma. Y después de tantos años de ver las liberaciones en los grupos carismáticos, todo lo que enseñaron en Roma, yo ya lo sabía. Así que cuando voy a este curso, nadie te da detalles de qué hacer en una liberación. Sí te hablan en general lo que pasa, pero no te dan detalles. No existe un curso, querido hermano, que te diga hay que hacer esto, 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 esto y así se va a liberar. No existe. Porque, querido hermano, imagínese, si cayó un tercio de los ángeles del cielo, un tercio, imagínese cuántos millones de ángeles son. Y cómo actúa cada ángel caído en nuestras vidas. Si los ángeles de Dios han sido creados para servir a Dios y para el bien de la humanidad, los ángeles caídos hacen lo contrario. Le han dado la espalda a Dios y quieren destruir a la humanidad. Imagínese cuántos millones hay y cada uno cómo nos ataca. Así que si yo te dijera, con tal que hagas esto, 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 ya hiciste la liberación y todos se liberan. No funciona así, querido hermano. Esto funciona porque tú conoces a tu Señor y actúas en la confianza que tienes en tu Señor. Porque el que conoce al Señor vivirá firme y actuará. Y es por eso que me tocan muchos retiros, que me dicen, padre, hay esta persona que lleva no sé cuántos años. Todos los retiros comienzan a editar y se revuelven. Así que cuando la gente se le acerca, solo porque le saca la lengua, me sacó la lengua. Creo que se me quedó un espíritu. Solo porque le sacó la lengua, ni la escupió, si no hubiera escupió todavía, se le quedó la baba. Así que me dicen, padre, lleva años, años, lleva. Así que cuando vamos a orar, efectivamente, comenzamos el retiro y comienza la persona en la oración. ¡Ah! 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 Para todos lados y la gente toda la vuelta. ¡Ah! 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 También comienza a gritar. ¿Y qué es lo que pasa? Me le acerco con calma, miro a la persona. Es interesante, hay que mirarlo, ¿no? No hay que, como si usted fuera a boxear con la persona. Hay gente que ya como a boxear, con el que está con algún espíritu. No, no va a pelear usted contra la persona. Recuerde lo que dice Efecio. No luchamos contra carne y contra sangre. ¿Y qué significa? Yo no lucho contra la persona. Yo lucho contra los seres espirituales que están en el ambiente, que están afectando su vida. Así que yo no voy a boxear con el que tiene algún espíritu inmundo. Yo voy a luchar espiritualmente con el que lo está acosando. Así que primero la miro a la persona para ver qué reacciones tiene. Porque, querido hermano, de verdad, de un 100%, un 70% son personas faltas de amor más que por una lucha espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar con amor. Nosotros no vamos a pelear con la persona. Un 70% son personas que están faltas de amor más que lucha espiritual. Y necesitan tener estas reacciones para llamar la atención y sentirse atendidos o atendidas. Y, querido hermano, en este país hay muchas manifestaciones. ¿Por qué? Porque recuerde que en este país reina mucho la soledad. ¿Cuántos de ustedes llegaron sin su esposa, sin su esposo directo a trabajar? ¿Cuántos meses estuvieron solos y solas? Y era un descanso llamarlo a sus hijos. Era un descanso llamar a su esposo, a su esposa por teléfono porque aquí estaba solo. Y a la gente que conocías de tu trabajo, la conocías de hola y chao y no querías tener más ninguna otra cosa porque tú sabías que tenías que ahorrar para que se venga a tu familia. Y en este país hay muchas manifestaciones que no son espirituales. Son por falta de amor y de cariño. Por este espíritu de soledad que reina. Y es muy fuerte. Y es ahí donde tú con amor te acercas a la persona. ¿Y qué es lo que pasaba? Personas que llevaban meses diciendo que tienen esto y que todo el mundo ha venido. Claro, iban a luchar contra la persona. Y cuando tú te sentabas con la persona y orabas tranquilo, la que estaba espiritualmente afectada te decía, yo no voy a salir de ella. Así hasta cambian de voz. Imagínense que la llamen por celular. Quiero verte. Usted va y lo ve. Así que te cambian la voz, te comienzan a ganar feo, te comienzan a hacer la voz. Todo eso es distracción. Tú no vas a luchar contra la persona. ¿Y qué es lo primero que te dice el espíritu? Mire la mentira. Por eso el demonio es mentiroso. Nosotros no tenemos que hacer caso a todas las cosas que dice. Querido hermano, cuidado. El padre dijo que no le haga caso a mi esposa. No, su esposa no está endemoniada. A ella tiene que hacerle caso. Cuidado. No malinterprete. Cada cual saca su pedazo y lo usa a conveniencia. No es así. Estamos hablando de situaciones espirituales. Estamos hablando de liberaciones. El padre dijo al retiro que no te haga caso. Sal de aquí. No, no es así. Así que comenzamos a orar y comenzamos a orar tranquilo. La persona se revuelca, grita. No voy a salir. No voy a salir. Me pertenece ahí. Me pertenece. ¿A quién le pertenecemos, querido hermano? ¿Quién nos ha creado? ¿Quién nos ha sellado con su amor? Oiga, querido hermano. Todo lo que dice el demonio es mentira. Así que comenzamos a orar. No le escucho. Yo cierro los ojos. Puedo estar ahora ahí. Dice de todo. Llora. Me estoy muriendo. Y peor soy esa. Me está dando un infarto. Llame a un médico. Está joven. Difícil que le den un infarto. Así que siga usted orando. Ya si tuviera abuelita ahí, créasela. No, no, no. Qué buenísimo. Pero hace de todo para distraerte. Así que la primera mentira que te dice. ¿Por qué? Recuerde. Más miedo tiene. El que recibe la oración. Escuche bien. Más miedo tiene el que recibe la oración. El espíritu que recibe la oración. Más miedo le tiene a la oración. Que lo que usted debe tenerle miedo al espíritu. Escuche bien. El gran problema es que la gente que se acerca a las personas espiritualmente afectadas. Van con miedo. Claro, porque son cosas nuevas. Así que usted va con miedo. No, más miedo tiene el espíritu que lo que usted debe tener al acercarse. Así que usted puede estar orando media hora, una hora, dos horas. Y el espíritu que te dijo. No voy a salir. Me pertenece. Se va corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va el que dijo que no se iba a ir? ¿Por qué se sale el que dice que le pertenece? ¿Por qué? A ver, hermanos, por favor. Por la oración. ¿Y a quién le estoy orando? Al diablo. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién le leí? El que nos da vida. El que nos da. Y nos da firme. Y nos hace actuar. Actuar. Mire de hermosa que es la palabra del Señor. Así yo voy teniendo intimidad con mi Dios. Así lo voy conociendo. Y así voy confiando en Él. Escuche bien. Guárdese. Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 12, versículo 2. Escuche lo que dice. He aquí a Dios mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo. Pues el Señor es mi fuerza. Es mi canción. Él es mi salvación. Qué hermoso que es eso, ¿no? Es aquí. Es aquí. Mi Señor. Mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo. Pues el Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. He quitado algunas palabritas que le hacían más larga a la frase. Pero no les he quitado el sentido a la frase. Es aquí mi Señor, mi salvación. Estoy seguro y sin miedo. Estoy seguro y sin miedo. Estoy seguro y sin miedo. ¿Cómo tenemos que caminar con nuestro Señor? Seguro y sin miedo. Seguro y sin miedo. Y escuche lo que dice. Miren. Él es mi fuerza y mi canción. Él es mi fuerza y mi canción. ¿Cómo es eso? ¿Usted escucha esa canción antigua que dice? No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Miren hermoso. Una persona que sabe quién es su Dios y tiene intimidad con su Dios. Vive seguro. Camina seguro, camina seguro, decide seguro. Toma decisiones seguro. Así que Él es tu fuerza y tu alabanza. Él es tu fuerza y tu alegría. Y es por eso que el Salmo 32 dice. El Señor está en la alabanza del pueblo. Y la alabanza, ¿qué es lo que produce en el corazón del ser humano? ¿Qué es lo que produce la alabanza en el corazón del ser humano? ¿Y qué es lo que produce el demonio en el corazón del ser humano? ¿Qué es lo que produce la alabanza? ¿Qué es lo que produce el demonio? Por eso dice. Él es mi fuerza y mi canción. Anótese. Es hermoso anotarse estos versículos. Porque querido hermano. Ustedes acá eso leen todos los días. Cada vez tienen más intimidad con su Dios. Así que cuando tienen que enfrentar los miedos de cada día. La tristeza de cada día. Las soledades de cada día. No, 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 no. Aquí está mi Señor. Mi Salvador. Con Él me siento seguro y sin miedo. Él es mi fuerza y mi canción. Y usted comienza a recitar estos versículos. Y usted comienza a caminar con seguridad. Y qué hermoso que es. Porque querido hermano. Es como los niños. Los niños nacen caminando. Cuando usted parió a su hijo. Su hijo se levantó y dijo. Gracias mamá. Me voy a trabajar. ¿Eso hizo? Gracias doctor. Me jaló bien. Me jaló bien. Un poquito problema del cuello. Pero ya después me acomodo. ¿Eso hizo su bebé? ¿Qué es lo que hace el bebé? Todo lo aprende de sus. Todo lo aprende de sus. Y qué interesante que es, ¿no? El bebé desde pequeño se fija en todo. ¿Usted ha visto así? Así abre los ojos. Y todo lo que usted le hace. Es un bebé. Usted le hace. Pero ¿qué es lo más hermoso cuando usted alza un bebé? Se agarra de su padre. Se agarra de su madre. Y siente el olor de su padre. Aunque huela así la su padre. Se agarra de él. Aunque su madre huela a ajo y a cebolla. Se agarra de ella. ¿Y qué es lo hermoso? Viene otro perfumado y lo alza y... Porque ya conoce el olor de su padre y de su madre. Y con ello se siente seguro. ¿Qué es lo que hace usted con su padre del cielo? ¿Lo conoce? ¿Conoce su olor? ¿Lo siente? Pues cuando usted lo conoce, lo huele y lo siente, usted se agarra de su padre del cielo. Y se siente seguro. Y no tiene otro padre aquí en la tierra que no sea el padre del cielo. Pero no tiene otro señor. Se siente seguro. Y hasta para caminar, un bebé, ¿con quién aprende? ¿Con los extraños o con su padre? Oiga, con un extraño el bebé nos mira y dice... Tome mi pañal. Se lo doy. En cambio, cuando ve a su padre... Parece que está bailando la barba, ¿no? Lo ve a su padre o a su madre y su padre le hace... Venga, mi amor, venga, mi amor, el hijo. Ustedes, todo un equilibrio hacen. No son espectaculares los niños. Pero ¿sabe a los brazos de quién va? ¿Sabe que su madre lo está sosteniendo atrás? ¿Y sabe que su padre lo va a recibir? ¿Qué hace aquel que tiene intimidad con su Dios? ¿Sabe que su padre lo sostiene? ¿Sabe que su padre lo espera en todo caminar? ¿Sabe que su padre lo empuja en todo proyecto? ¿Y sabe que su padre lo espera en todas las metas de su proyecto? ¿Sabe que en todo problema su padre lo va a sostener? ¿Lo va a cargar? ¿Y lo va a esperar al final de la meta? Porque sabe en quién ha puesto su seguridad. Qué hermoso que es, ¿no? Qué hermoso que es, queridos hermanos. Si yo quiero aprender a ser libre... Yo tengo que aprender a conocer a mi padre. A mi Dios, a mi Señor. Si usted quiere ir a un retiro de liberación, primero comienza a estudiar la palabra del Señor. Si usted verdaderamente quiere liberarse, usted tiene que proclamar las grandezas de su Señor en su vida. Si usted verdaderamente quiere ser libre, ¡Ah, bendito sea el Señor! Usted tiene que proclamar todos estos versículos que le dicen que es su alabanza, su firmeza. Y con Él no existe el miedo. ¿Qué existe con el Señor? ¿Qué existe con el Señor? Dígale a la persona que está a su lado, no te veo con gozo. Te equivocaste de retiro, dígale. Tú debiste haber ido a un retiro, dígale. Dígale a quien está a su lado, tú debiste ir a un retiro de lamentaciones. Porque tienes cara de lamentado. Y algunos hasta cara de lamido. Así. A mí le voy a pasar una lengua. El que camina con su padre sabe que lo sostiene. Y sabe que su padre no falla. Mira esta experiencia que tuvimos hace años en la comunidad en la que yo estaba. Nosotros nos reuníamos en una pequeña capillita. En esta pequeña capillita sentados entraban 20 personas. Pero cada sábado eran 40, eran 60. No sé cómo, pero nos amontonábamos. Sacábamos la silla, la mesa, para tener hasta espacio en los rincones. Y 60 personas entraban a esa capillita por las manifestaciones del poder de Dios. Así que en un momento que estábamos comenzando a orar por liberación, todos estábamos en el Espíritu, clamando al Espíritu de Dios. Y era hermoso, ¿por qué no? Tres horas orando en lenguas, querido hermano. Tres horas orando en lenguas, clamando la presencia del Espíritu Santo. ¡Ah! La gente pasaba por esa capilla y decía, esto es tan loco, que tanto griterío, ¿qué será esas cosas? ¿Qué será en esos inventos? Querido hermano, la gente cuando no entiende a quien ama, no sabe cómo amarlo. Por eso es que lo critica. Nosotros amábamos al Padre durante tres horas y el Espíritu Santo nos volvió de su amor. Así que no nos cansábamos de clamar y de clamar. Y en medio de los clamores al Espíritu venían las sanaciones, las liberaciones. Comenzamos a orar por liberación. Y miren lo que pasó. Yo estaba nuevo en estas cosas. Nuevo, nuevo, totalmente nuevo. No era una persona que llevaba años. Recuerda, yo no quería saber de Dios. Yo era alcohólico. Cuando el Señor me agarra, recién entiendo quién es Dios. Recién entiendo que la Biblia se dividía en Antiguo y Nuevo Testamento. Yo no entendía qué era el Nuevo y el Antiguo Testamento. A mí me daban una Biblia y para mí era un libro. Y listo, no había otra cosa. Así que yo estaba totalmente nuevo. Y como habíamos clamado al Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hace clamar como Hijo, Abá. Nos hace confiar en el Padre como Hijo, Abá. Así que después de clamar al Espíritu Santo, comenzamos, porque el Espíritu Santo puso en nuestro corazón hacer liberación y comenzamos a orar por liberación. Imagínense, éramos puros muchachitos. Yo estaba en la universidad y los que estaban ahí, de los 60 que había, la mitad era de universidad, la otra mitad era de escuela. Habían chicos de 13, 14 años. No eran una tropa de viejos y viejitas como ustedes. Éramos muchachos, pero que confiábamos en nuestro Padre y después de clamar al Padre del Espíritu Santo, comenzó la liberación y cuando comienza la liberación, yo cerré los ojos y es como si en este momento cerrara los ojos y viera a todos ustedes, pero solamente su sombra. No los veía así como los estoy mirando ahorita, sino que con los ojos cerrados apareciera la figura de cada uno de ustedes y mientras orábamos por liberación, yo estaba con los ojos cerrados, pero miraba la sombra de cada uno de ustedes y en eso veo que de la sombra de uno de los que estaba ahí salió algo de atrás y eso que salió cuando comenzamos a decir ¡Afuera! ¡Afuera! Eso que salió vino y se vino así como volando hasta mí y chocó contra mí, me empujó. Yo primera vez que experimentaba esto, yo era nuevo, pero chocó contra mí y se me quedó todo lo que chocó en mí. Se quedó frío, mi cara, mi pecho, mi estómago, hasta las piernas se me enfrió, chocó, pero no me pudo hacer nada, sino que rebotó y se salió del lugar. Yo me quedé orando así suadito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, libera, 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 porque primera vez que pasaba eso y cuando en eso el Espíritu Santo pone en mi corazón, mira a tu izquierda y cuando vuelco a mi izquierda, había como un ángel de luz enorme, grandote, así a mi lado, como si fueran esos guardaespaldas, así grandotes, que estaba a mi lado como diciéndome, Él te estaba protegiendo. Él te estaba protegiendo. Eso sucede cuando tenemos intimidad con nuestro Padre. Queridos hermanos, nosotros hemos venido a aprender a ser libres, porque hemos venido a aprender quién es nuestro Dios y nuestro Señor, el que nos da la fuerza y nos da la victoria, porque hemos venido a aprender quién es el que reina y el que tiene que reinar, quién es el que nos sostiene y el que nos espera, quién es el que está atento a nuestro caminar y nos enseña a caminar en esta vida. Y es por eso que cada vez aprendemos a caminar con mayor firmeza. Pero una persona que no sabe que sus padres lo sostienen, intenta levantarse, vuelve a levantarse, porque no saben quién sostenerse. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Están comprendiendo lo que le estoy diciendo? Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Mire, tenía como 10 versículos más, pero el tiempo no da. No, mañana nos toca la sanación, ya le expliqué anoche. Tú ya sabes quién es tu padre. Solo con esos 3 versículos que te he dicho. Y tengo 10 versículos más para que tú sigas conociendo a tu padre. Yo quiero invitarte a que ahora exclames la liberación para tu vida. No vamos a tener mucho tiempo porque tenemos que cumplir las horas. Yo quiero invitarte a que ahora aclames la liberación para tu vida, pero ya entendiendo en nombre de quién lo clama y con la presencia de quién en tu vida lo clama. Amén. Yo quiero que clames la liberación de tus adicciones, de tus vicios, de tus debilidades, pero entendiendo quién te sostiene. Entendiendo quién es el que te sostiene y te fortalece y quién es aquel que se ha convertido en tu alabanza y en tu canto. Amén. Querido hermano, no tengan miedo, no tengan miedo de clamar la libertad, pero recuerden, cuando el Señor nos libera de algo, luego nos da las herramientas para nosotros llevar libertad a los demás. Así que como les dije anoche, aquí muchos van a recibir el Ministerio de Liberación.